La Delegación de Turismo ha convocado un nuevo concurso de fotografía, esta vez bajo el nombre Aires de Invierno. Está abierto a todos los interesados mayores de edad. El objetivo es captar instantáneas relacionadas con esta estación en Estepona. Las imágenes podrán ser tomadas desde cualquier punto de la localidad, aunque se valorará la originalidad y los aspectos poco conocidos acerca de cómo es el invierno aquí. Los trabajos que deben ser realizados con una cámara digital se pueden presentar hasta el próximo 15 de marzo. Serán expuestos en la página web www.estepona.es barra fotografía. Entre las presentadas se premiará a tres. El ganado recibirá como premio la estancia de una noche en el Hotel Crown Plaza, el segundo dos Green Fist en el Campo Atalaya Golf y el tercero una cena para dos personas en el restaurante Antonio Ramos. Las bases del concurso ya pueden ser consultadas a través de la web que aparece en pantalla.